Hoy, viernes, día 18 de octubre de 4 y media a 5 y media, vamos a contar en el Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes con la visita de un perro guía o lazarillo, por supuesto con su dueño y con la presencia de María de los Ángeles, Lorenzo Prego, vicepresidenta del Consejo Territorial de Once Galicia. Hoy nos contarán qué pasos hay que llevar a cabo para que una persona inmediente cuente con el apoyo y ayuda de un perro guía. Veremos un vídeo de la ONCE sobre el perro guía y realizaremos un pequeño juego. Terminaremos con la lectura de un poema dedicado para los perros guía y los perros en general. Espero que os guste. Venga, chao, gracias. El poema que he escrito es dedicado precisamente a los perros guía, pero también a los inmedientes. Y se titula Un Camino de Lealtad Incondicional y dice así Soy la luz de tu camino en cada paso que tú das, mi amigo. Tengo la fuerza como bandera y la nobleza es mi designio. Te acerco a tus sueños como tu guía y aunque tú no lo creas, por ti yo daría mi vida. Velo tus sueños siendo tu ángel en la noche y me convierto en tu sombra gemela para adelantar tus pasos por el día. Te sientes solo, amigo, pues no te olvides que yo voy siempre contigo. Tienes miedo a que la luz ya no brille como lucerito, pues hoy te prometo, mi fiel amigo, que siempre brillaré para ti como sol infinito, por ser mi amigo del alma, compañero de un mismo camino. Vuelo tu alma y sé que sientes lo mismo que yo siento. Noto tus manos en mis orejas con suavidad y me das como premio la sonrisa que yo quiero. Si estás en peligro, no lo dudo, si al destino yo confundo con mi firmeza, que es tu escudo. Y si yo estoy enfermo, en ti la ternura encuentro y eso me sirve de remedio y me cura el momento. Yo te quiero tal como eres, porque ves en mí el valor que tú llevas y tienes, porque soy el reflejo de tu mejor yo interior. Porque tienes mi respeto y mi incondicional amor.